¿Sale conectado o bueno? No, muy bien ¿Canal? Sí, ponle canal Ahí está, ahí está Transmitiendo Tekken 7 Ahí está Ahí está, transmitiendo Se acaba de agregar Ronyman Ronyman, Ronyman, Ronyman Ya, ahí entró Ronyman Faltaría que entre la Natsu y estaríamos ready con él Las primeras pelinitas de la tarde Vamos a apretar el RB para rechazar Recuerden, rechazo No, acá probamos Todos aprobamos, cierto Quien no apruebe, rechace ¿Puede? Y ahí entró la Natsu Tu osita Alias Killer Queen Natsu Alias La Traidora La Traidora No se haya sido Ya, Chiquillo Alguna pelea de prueba Que escriba por el chat aquí en el De la sala Que van a hacer una pelea de prueba Un sí o un no rápido Ya, a ver No han escrito nada Ya, a ver No tenía idea que la Natsu tenía Streaming O sea, Steam Ah, me están escribiendo 13 Sí Bueno Aquí Pónese como hay que pasar Para que... Se llamamos Ahí está Sí, está con... A lo mejor está desfasada la señal Voy en una de prueba Por si acaso No sé si se escuchan, Chiquillo Sí Dicen Si se escuchan, ¿no? Hay 5 personas conectadas Así que... Si pueden confirmar Si es que... Se escucha bien el audio Si hay algún problema Por favor, hágalo saber por el chat Para poder resolverlo a la prevedad Estamos trabajando para ustedes Jajaja Trabajamos para ustedes, chicos Por favor Jajaja Eso está como desfasado Porque antes estaba... Sí, no, sí, estamos claro que estaba desfasado Ya, ahí... Ya, que partan Juegan una de prueba Ya, van a dar tiro, ¿no? ¿Qué tal cuadrado también? Se escucha bien Ya, buenito Como hoy Mientras tanto... Compartan el link que... Ya, ya, ma niño Pues dale Ya, dale like, dale like Dele like, dale like, dale like No, no, no voy bien con él Jajaja Jajaja Ya, cabros Acuérdense de compartir Estamos viendo estos 8 de... Estos ligas, ¿no? Jajaja La liga de Steam No hay problema por mí, dice Una de prueba, dice Roniman Ya, sí, una de prueba, chiquillos Jajaja 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 Ya Entonces, gente La primera que se viene Va a ser una pelea de prueba Van a probar los controlesitos A ver si les funciona bien Para que después no digan Perdí porque tengo malo el botón triángulo Jajaja Jajaja O tengo malo el... El... El 1-2 Se me echó a perder Claro, verdad Configuren los macros Hagan todo lo que tengan que hacer Así que denle nomás Manito, ¿por qué se reviste? Yo no sé lo este, que solo dice el top nomás Ah Y ahí están sincronizando ¿Vistó? ¿Qué? ¿Vistó? Pongamos el pitch para ver cómo se revisa Ah Ah Ah, esa son Si Ahí voy a volver a ver Ah, se rapa el... Ahí está Buena bola ¿Está desfasado un poco la transmisión? Claro Si esa hueá siempre va a pasar Tengo el maso macro de 4 eléctricos Pero... No puse a Kazuy en mi loadout Jajaja Omega Nomerso pregunta Chasta, ¿eres tú? No Somos... OS... OSD... Robert García Y Ave Mariño aquí hablando Así que chiquillos Un gusto saludarlos hoy día En la tarde este sábado caluroso Buena cabros pa' los amigos Y empezamos con una Yulia Y a ver qué nos... Una Yulia Y la fiel Lili de la narco Bueno, este round de prueba así que Saquen todas las chayas que quieran Tú también Vamos a ver qué onda Claro, vamos a ver cómo estamos con el tema de conexión Si los dos participantes están ok Configurar botones Y toda esa parada infernalia Así que... Almuerzo dice OSD, Imotev Y A, B, oscuridad Jajajaja Claro No, ya... Creo que ya no soy... Bueno, a lo mejor ahora por la cara Pero ya ahora tengo pelo Me salió pelo un día de milagro Y ya no puedo ser Imotev al 100% 50% Imotev y... Lo demás... Es historia Y yo no puedo ser más blanco de los que soy Así que... Dejémoslo ahí nomás Jajaja Vamate No estamos aquí... No estamos a favor de nadie Pero... Ojalá que ganes la Natsu Jajajaja Por ser... XAB Jajajaja No, y se ve que la Natsu tiene... Está... Ha estado practicando La chiquilla ahí le pueden... Le dieron su apoyo y todo Su... Su escuela Harto que aprender ahí con las cabras Ha mejorado su Lili Si... Se nota que está jugando un poco más ahora Saludos cabros, dice el almuerzo Buen almuerzo Saludos a ti también Saludos chicos Había visto el... En el... En el... En el Chrome se puede... En el Chrome se puede... En el Chrome se puede... Ah, ya... Ah, ya... Están en... Así que... ¿Esta? Por ahí dice el Switch Eso que dice... Player One y Player Two supongo o no? Que dice... Control Player... No... 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 ¿Cómo está el marcador? ¿El marcador está bien? ¿Está bien puesto? Está cruzado Está cruzado Tenía que hacer la banana Acá, ¿cierto? Sí, tío No, no, no... La primera está... Maxu ¿Todo yo? Quiero... ¿Todo yo? Quiero... Quiero... Ya lo hizo ya Ehhh... Ronyman Ronyman Alianza Rebel... ¿Se llama así? Alianza Rebel... AR... Juh... ¿Esta que se llama? AR Ya... Confirma el Player supongo... Vale... ¿Esto hizo? Ah no... Está... Estar ahí... Ya cabros... Oye... Los cabros con... Dos barritas y tres barritas respectivamente cada uno ¿No? Póngale... Sí... ¿Hay una conexión entre ellos? Dice que yo encuentro que está bien el... El... El Rony... Ya... Ya... Entonces... Partimos ahora... Pero... Esperamos que el Anatsu... De su... Confirmación ¿No? No... Si es que está bien... No... Ahí está... Parece que confirmaron los dos... En cuanto que está bien el Anatsu ya... Ah pero después... No me ha dicho nada el Anatsu... ¡Natsu! Y algo... No... Ya... Ya aceptaron... Rony ya dijo que está bien así que... Ya... Ahora sí... Empezamos el Leseo... Genial... Empezó el Leseo... Si quieren ahí... A tercer... Buena... Tío Chastor... Se rajó con un picoteo aquí... Pico... Mmm... ¡Mira! Se conectó Galo... ¡Saludos Galo! ¡Saludos Galo! ¡Saludos Galito! ¡Saludos Galito! ¿Cómo estás? ¡Comunista mío! ¡Jajaja! Estamos empezando acá la pelea... Y se viene... Rony Man con el Fen... ¡Fen! ¡Sí! ¡Sacó Fen! Y la Natsu siempre fiel a Lily... No cambia a Lady Oscar... Comenzamos la pelea chicos... ¡Uy! Hawk Kick lo levanta al tiro... Con un launcher sin miedo... Ni un respeto... Al combo completo... Queda en el suelo... Natsu trata de pegarse... Y el golpe... ¡Low Barry! ¡Buen baiteo! ¡Low baiteo compadre! ¿Cachaste? Yo creo que la Natsu está mucho más atenta... A la jugada de Rony... Que está algo agresiva... Pero... Comenzamos bien equilibrado... Este... Tiene que tener mucho cuidado... Con lo corto al aire sí... Porque Rony igual aprovecha ahí... La oportunidad... Porque el golpe al aire puede ser perjudicial... Bien... Se cubrió bien ahí... Castigo mal... ¡Uy! Eso es castigable como por doce... ¡Uy! Le pega el lock de la muerte... Clásico lock... Cuando te queda como un pichintún de vida... Siempre... Buscan pegártelo... ¡Muy bien! ¡Uy! Gol fin fallía... Bien castigo... Ahí cuidado Natsu... Con... ¡Excelente! Ahí... Yo creo que la Natsu... No tiene... No está con miedo a nada... Si Rony se está defendiendo... Pero... Ahí se lleva el primer round... ¡Uy! Le hizo burlita... Cacharte le hizo... Le hizo una... Una burla ahí... Para motivarlo... Cacha... Hopkick... Para arriba... Sidespin... Finaliza combo... Sigue atacando... Tiene que tener cuidado... De no repetirse las jugadas... Porque... Puede que después se dé cuenta... Falló un golpe... Y Rony mal... Lo aprovechó súper bien... Eso llegó al castigo... Falló el combo... Natsu ahí... No aprovechó... Se sale del agarre... Muy bien... Muy bien ahí... Para abajo... No se cubrió... ¡Uy! Se cubrió... Ese low... Lo aprovechó muy bien... Toma el cuarto round ahora... Rony con... Un round de ventaja... Pero la Natsu... Eh... Toma la delantera... Kami OETC dice... Subió brígido el nivel de Natsu... Oh... Buenísima... La verdad que sí... La verdad que Natsu... Sorprendió a nosotros... Y... Está aprovechando... Todo... El Whip Punish... Todo... Lo que sea... Aprovechable para poder ganar... Bien... Se sacó bien el agarre... Con la chiquilla ahí... Y Natsu va a aprender súper bien... Pero Rony no quiere quedarse atrás... Está casi llegando... Ahí Natsu tiene que cuidar bien... Lo poco que le queda... Todavía tiene oportunidad... Captó el Rage... Pero eso no importa... Porque de todas maneras... Ganó... Están los dos... A dos pelotitas... Señor TKD... Oh... La Natsu... La Natsu tiró el low... Ese low de Lily... Que es súper lento... Pero que por alguna razón... La mayoría no se cubre... Y me incluyo... Señores... Estamos aquí en el final round... De esta primera pelea... Entre Rony Man y Natsu... Uy... Natsu pega el agarre... Al parecer va a ser... Puntito para Natsu... Será puntito para Natsu... Debe cuidar lo poco que le tiene... No se... Tiene que quedar dormido... Los laureles Natsu... Uy... Cuidado... Uy... Aprovechó el Whip Punish... Natsu se... Aceleró demasiado... Compadre... Y no... 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 Entonces Rony Man... Esto es puntito para Rony Man... Todos veían que Natsu ganaba... Este punto... Pero... Lamentablemente... Las ansias... Se la comieron y... Bueno... Cosa que... Suele pasar... A cualquier player... De repente... Uno ve... Que gana... Y... Al final resulta que te hacen el comeback... Exactamente... Bueno... Vamos... 1-0... Rony Man... Versus Natsu... A ver si... Veamos una reacción... Por parte de ella... O si... Rony Man... Va a seguir imponiéndose... En esta pelea... Todo puede pasar... Todo puede pasar aquí... Vamos Natsu... Vamos Rony Man... Cualquiera de los dos puede ganar aquí... No todo está perdido... Bueno... A ver si se actualiza aquí... Si... Déjame ver acá chicos... Voy a actualizar aquí el marcador... A ver si se saca... Bueno... All right... Ahí debe... Me parece que ahí... Ah... No se reinicio loco... Ja ja... Ya voy a personal... Eh... ¿Dónde está el tallito? Ataaa... A ver déjala ahí no... Ya... Por cualquier cosa chicos... Eh... Vamos a saber cómo se actualiza el marcador acá... Eh... Por mientras vamos a saludar a la gente que está... Viendo el streaming... Está Galo... Está... Camilo TC... A R Felipe pregunta... ¿Qué hace Ronnie Man con FEN? Lo mismo nos preguntamos nosotros... Exactamente... Hmm... ¿Cuándo veremos a Roberto García en Steam? ¿Cuándo exista un Roberto García? Ja 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 ja... Existe Robert... Pero no Roberto... No sé quién es Roberto... ¿Tú conoces al Roberto Marinho? No... No sé quién es Roberto... Ja ja ja... Oye Roberto... Ja ja ja... Oigan y el chatur cuando dirá... Hola... Estoy haciendo asados... Oh verdad... Pero si llegamos y lo pillamos en eso... Ja ja... Pero... Tuve que cancelar el streaming del asado... Porque estaba esto... Claro... Y hay que darle prioridad al Tekken... Pues no Marinho... Exactamente... Entonces... Primero vamos con el streaming del Tekken... Y después... Vamos con el asado... Volviendo a lo importante... Veamos la pelea... Ronnyman se le está llevando la delantera... Pero Natsu no se queda atrás... ¡Ay! Tiene que aprovechar bien la instancia de Rage... Hay que aprovechar muy bien la instancia de Rage... Porque una de las posibilidades es que tenéis de hacer comeback... Aprovechando que el personaje quita más en esa instancia... Exacto... Y tiene la posibilidad de utilizar su Rage Art... Para poder confirmar y así llevarse la pelea... Pero bueno... Ronnyman viene y gana el primer round de esta segunda pelea... Se ve bien sólido Ronnyman... Se ve bien sólido... Natsu está tratando... Está viendo cómo entrarle... Pero Ronnyman parece que ya descubrió todos sus trucos... Uy... Natsu ahí repitiendo la secuencia... Pero al parecer Ronnyman sigue ahí... ¡Cayendo! ¡Muy bien! Excelente comeback ahí... Muy bien... Bien aprovechado... Es verdad... Así... No sé chiquillos... Pero me impresiona mucho cómo está jugando la Natsu... Desde que yo la conozco... Ella... Ha evolucionado mucho su juego... Pero mira... Acaba de pillarlo con un launcher... Terminó con full combo... Y eso yo digo... Ella está utilizando muchas de sus herramientas que tiene con Lily... Y está sorprendiendo a todos nosotros... Yo diría que una de las cosas que le faltan por mejorar... Es no repetir tanto la secuencia... Claro... Siempre... Nos estamos fijando de que siempre ha estado haciendo como lo mismo... Pero... Al parecer... Igual le ha resultado de cierta manera... Claro... Tiene que tener cuidado sí... Claro... Esos golpes lows... Que... Ronnyman ya... Tiene como... La película ya... Se lo está viendo... Está como... Muy predecible... Entonces... Mira... Y ahí llevamos... Un perfecto por parte de él... Entonces Ronnyman se lleva a esta pelea... Estamos con... Dos puntos para Ronnyman... Y cero para Natsu... Le damos las gracias chicos... Productor... No puedes... F2... ¿Cierto? Ahora... Se había actualizado el puntaje... Así que es cosa de ponerlo... Ahí está... Increase y después con... Increase... No, no, no... Increase nada más... Acá... Hay que... Ah... Perfecto... Ahí está... Listo... Ah... Así se hace... Y ya no tengo... Lo voy a irse igual... El Twitch... Los dos... Voy a confirmar... Fue FT3... Ah... FT5... Entonces... Sigamos con la... Pelea... Entonces... Sigamos con este encuentro... Llevamos... Dos puntos para Ronnyman... De las cinco peleitas... Que van quedando... A ver... Mira... ¿Quién entra? ¡Vamos Ronny! Dice Cachilubi... Vamos Ronny... ¿Y qué pasa? Dice el almuerzo... Vamos Ronny... Déjate de fracasar... No seas un fracasado... Una voz interna... Le dice a Ronny... Dice el galo... ¡Lo arruinarás! Y mira... Y mira... ¿Quién apareció en el chat? Buena Jiren... Buena Tata... Dice... El streak... El streak... Desde Francia... Trayéndonos su presencia... Lanz internacional... Eh... Chattura acá dice... Lanz internacional... Saludos para el Lanz internacional... Sí... Saludos para allá... Para nuestra gente... Que está en Francia... Espero que estén todos bien allá... Cuídense mucho... ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bendizuone! Ya chiquillos... Empezamos... La tercera pelea... De este Fetecinco... Natsu ahí... Presionando a Ronny... Pero Ronny no se la cree... ¡Uy! Powercratch al aire... Y se llevó el castigo... Ronny empieza a presionar... Sus pokeos... Sus pokeos... Están a puro pokeo... Están viendo... ¿Quién cae primero en el juego del launcher? Cae yo el... Pero ahí se le cae... Igual el running... ¡Uy! Como peal agri... ¡Uy! Tiró esa patada... Esa hockey aleatoria le salió... Debe dar la gracia... Es que le salió... Y eso es todo... Primer round para Ronnyman... Se lo acaba de llevar Ronnyman... Parece que Ronnyman quiere finalizar esto 3-0... Pero... Estamos viendo que Natsu está diciendo... No, todavía no... Esto todavía no acaba señores... Natsu puede salir con una sorpresa media loca... ¿Quién sabe? Saca una kuma... ¿Ah? No... Oye... ¿Todo puede pasar aquí? Claro... Por ahí... Escuché que estaba jugando con el War Dragon... Estaba entrenando con él... Entonces... ¿Quién sabe? De aquí a algún tiempo... Juega con una kuma ahí... Claro... Estaban los dos entrenando con The Eye of the Tiger de fondo... En el suelo de Lilith... Se van a maquillarse... Jajaja... Oh... Chastor acá... Mal hablado... Dice... Se juntan... Se juntan y se van a maquillar... Dice... Se maquillan las dos... Uy... Powercratch... Natsu se lo cubre... Pechón... El fiel pechón de Feng... Oye... Es molesto ese golpe... Personalmente a mí... Lo detesto... Es uno de los movimientos odiosos de Feng... Hay más... A pesar de que sea castigable como por menos mil... Claro... Hay Natsu no pudo concluir el combo... Lo tropeó... Uy... Cayó en el Rage Drive... Termina el combo y se lleva el segundo round... Podrá llevarse este puntito Natsu... Ojalá no se quede dormida en los laureles... Exactamente... Bueno... Aquí estamos... Eso es lo peor que puedes hacer... Aquí estamos esperando que... Bueno... En personal... Espero que Natsu gane esta... Para que tengamos más peleas... Pero si Ronnyman reacciona a este round... Puede llevárselo todo... Vamos Natsu... Yo sé que tú puedes... Excelente... Se agachó y lo castigó... Pero muy bien... Le faltó completar el combo... Los nervios... Tiene ahí el low... Y se lleva a este punto Natsu... Excelente... Muy bien... Bien merecido... Y estamos a 2 a 1 chiquillos... 2 a 1... Los dos jugadores... Pero... Excelente... Listo para Natsu... 2... Esto es 2 a 1... En este FT5... Increase score... Negro... Listo... Ahí estamos... Aprieto RB... Para rechazar mi invitación... Me encantaría jugar... Pero no puedo... Tienen que jugar los chiquillos... Vamos a ver qué dice la gente... El chat... Manso castigo... Ah el otro que se escucha es Simotep... Mira... Recién se dio cuenta este güey... Buen punto... Manso castigo... Vamos Ronnie... Dice el almuerzo... Vamos Ronnie... Tú puedes Ronnie... A pesar de... Toda la mierda que se tiran en AR... Se quieren demasiado... Se quieren mucho... Claro... Aunque no lo admitan... Se quieren mucho... Eso es cariño de equipo... Si no te tiran mierda a tu amigo... ¿Ah? AR es como la casa de Libra... Claro... La casa de Libra... Dice acá Chastur... Que AR... Como la casa de Libra... Claro... Todo pasa ahí... Todo pasa ahí... Pero se quieren igual... Ya... Folics35... Bien jugado por la Natsu... La mujer de los gatos... La mujer de los gatos... ¿Cómo se llaman las chicas? ¿El personaje de los Simpsons? La... ¿Tenía nombre? ¿La vieja de los gatos? ¿La vieja de los gatos? No tenía... Parece que tenía nombre... Pero lo han dicho como una vez... ¿No? Natsu... Ah Natsu... Ahí está... Yo siempre me he preguntado... ¿Por qué el apodo Natsu? Porque siempre lo relaciono... Con el loco de Fairy Teludo... No... No puedo evitar relacionarlo... Con el tipo de Fairy Tail... Ah... Espera, espera, espera... Hay que corregir aquí el marcador... Porque... Está... Runman 3... No, nada que ver... No, compadre... ¿Cómo es la cosa? Le estoy robando el punto a mi comadre... Eh... ¿Cómo se hace aquí para...? Ah... Light score... No, mira... Anda... Increase score... Uno... ¿Sí? Espera, espera... ¿Acá? ¿Tengo que ir para allá? Sí... Y ahí... Tres... O sea, dos, perdón... Ahí dos... Sí... Espera, antes de... Aquí ponle... Que lo vean... Vamos... Y si... Y si... Gan... Ar... Escribe a R... Ahí se va... Ahí se va... Ahí el point... ¿Ese? Sí... La pandelita... ¿Puedo más real? Ah, en flash... Ahí... Está chiquita... Chile... Chile... Estamos... Ahí está... Ahí está seleccionado... Ahí... Sí... Estamos cerrados... Listo... Ya... Debería haberse... Ya... Estamos perdiendo acá la pelea... Porque... Los tíos de AD acá... Son unos mancos... Para la transmisión... Jajajaja... El marcador de Rony... Ahí se está subiendo... De a poco... Pues se está... Está desfasada ahí... Claro... Te falta una Rony... Ya... Aquí estamos... Todavía viendo... Los marcadores chiquillos... Así que esperen... Esperen un momento... Volvemos con ustedes... Estamos trabajando... Para que esta experiencia... Sea muy bonita... Jajajaja... Debería estar... Corre... Hay que esperar a ver... Que sale... La transmisión... Cabro... Si hay alguna... En el OBS... Voy a confirmarlo... Ah... Si... Listo... Estamos ready... Ya... Estamos ready... Ahora si... Sabiendo ahora... Como configurar esto... Jajajaja... Vemos que Rony Man... Se está llevando... Con su steed... La pelea... Uy... Natsu... Pega ese low... Rony Man se lo cubre... Lo castiga... Y esto es... 3 a 1... Para Rony Man... Hemos vuelto... Hemos vuelto... A castear la pelea... Y no los problemas técnicos... Jajajaja... Así que... Chiquillos... Tengamos un poco de paciencia con nosotros... Pero... Estamos tratando de trabajar... Para dar la mejor calidad de streaming posible... Y... Ya... Ya... Muchas disculpas... No... Hay que saludar a todos... Hay que saludar a todos... Y dale like... Y dale like... Dale like... Dale like... Dale like... Jajajaja... Si pueden apoyar con... Tus suscripciones... No... No... Nunca tarda... Pero... Espero que lo estén pasando bien chicos... Espero que esto sea agradable... Falta mucho... Falta mucho texto proyecto... Jajajaja... Y eso que... Yo te dije... Yo te dije... Mucho texto... No lo tengo nada ensayado... Aquí es puro freestyle... Jajajaja... Oye... Si... Un dialoguito acá... Que dialogos vamos a estar ocupando... Todo ahí... Saliendo de nuestros corazones... Les venimos a traer el rap improvisado... Denos una palabra por el chat y... Jajajaja... Le improvisamos una cancioncita... Jajajaja... Ya... Entonces... Vamos para la quinta pelea ahora... Sean originales... Dice el... El Stick One... Aquí es todo original chicos... Aquí es todo... Todo original... Nada pirata... Este Tekken no está... Crackeado por si acaso... No, 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 no... Acá no apoyamos la piratería... Hace falta su... ORIGI-NA-LIDAD... Hace falta la... ORIGI-NA-LIDAD... DARD... Y la Pololita... Y la Pololita... Jajaja... Saludos Destric... Jajaja... MUTE... Jajaja... MUTEATRE... Jajaja... MUTEAO... Están por dando fuego... Jajaja... vamos por la cuarta pelea ya vamos por la cuarta pelea a ver si Natsu logra adelantar, Natsu parte con un golpe safe, lo está presionando la misma secuencia la vuelve a repetir, no se la cree Ronnieman no nos dimos mucha cuenta pero el cambio a Steve como que la desestabilizó un poquito y no me equivoco creo que Steve es el main de Ronnieman, si es que no me equivoco si alguien en el chat puede confirmar, Power Rage Drive bien puesto ahí, ese Rage Drive es rapidísimo lo pueden ver pero tenéis que suscribirte al OnlyFans, lo cierto, Marinho tiene OnlyFans está a 70 dólares el mes chiquillo, un ofertón en Revit creo que te tienen todos los packs filtrados Marinho y yo que tú ahí renuncio no, no, ahí voy a ver qué onda denuncio al tiro ahí, oh pero mientras estamos peluceando vemos que Natsu ahí se manda a su jugada lo deja con poco, pero que se cuide ahí, muy bien excelente, Ronnie pensó que iba a pegar un low, no, no compadre, un power crash medio claro, cópica al aire, Ronnie lo aprovecha agarre para el otro lado, lo favorece para jugar en el lado que mejor puede jugar yo creo que ahí el resultado de Natsu tiene que variar un poco, porque ella está pegando muchos lows y Ronnie ya la tiene, ya la tiene, ya, desperdice el Rage, lo desperdició muy al tiro, tiene que guardarlo un poquito por favor productor, no nos siente señor director, por favor, no nos muestre esas cosas aquí en el, mientras estamos hablando un poco más de respeto con la gente, por favor mientras tanto Ronnie está demasiado agresivo, va por un perfecto, no, Natsu dice que no nunca perfecto compadre, nunca perfecto señores Natsu ahí tiene que cuidarse, excelente, que esté más calmadita nomás ay, Ronnie se paró de lado y la espero nomás, la espero, Natsu se tiró, la espero y ganó vamos, creo que 4-1 negro, exactamente, 4-1 para Ronnie Man, Natsu tiene que ver algo sí o sí para poder dar la vuelta, porque si no, se va a quedar, pero muy mal, tiene que jugar un poco más calmado, tratar de no pegar tantos lows, porque, como otra vez le digo Ronnie Man ya sabe que ella va a pegar con ese golpe y puede bloquearlo, puede hacer un launcher o alguna otra jugada, y ahí, sí, no, de todas maneras, cuando apenas termina un combo no tiene que llegar y tirar el golpe al tiro, porque si la tiene encachada se puede simplemente el personaje parar irse para el lado y esperarlo nomás, aparte que ese well running de Lili es muy, muy recto exacto, acá el streak dice, oye, pero en serio, aporto para una webcam ¿de dónde sale el audio? se escucha bien, aunque, no sé si, conociendo al streak, no sé si realmente dice que en serio es al campo, es el problema, claro aquí Galo dice, quiero mi saludo, quiero mi saludo del Mariño, saludos Galo, espero que estés muy bien ahí Mariño te manda con mucho cariño, muchos saluditos comunistas y solo, solo estoy extrañando algo, todavía no aparece un personaje ahí en el chat exactamente droguito oye, sí, drogadito, ¿dónde está? tiene que estar con Super Milf ahí haciendo cómics o debe estar tomando su cervecita, viendo el streaming pasando el fin de semana se escucha bien, de verdad buena, gracias Camilo TC gracias por el feedback, aquí estamos haciendo lo mejor para que se puedan este 12 o 2 dice, vamos Roni, vamos Roni, tú puedes Roni esta es la posible última pelea, o tal vez no, todo depende de Natsu Natsu castiga bien ahí, excelente, cuidado con llegar y correr uy, bien ahí, castigó, lo esperó con el... estaba esperando agachado, estaba esperando chao Wachikato, que estés bien viene ahí, castigó el golpe al aire, eso es bueno oh, Roni Manz hizo el sidestep y lo castigó con full combo, pero lo falló falló ahí no pegó abajo power catch bien puesto cuidado con interrumpir ahí entre medio ahí estaba esperando, estaba... estaba como esperando, estaba viendo que... pero como que se le olvidó ahora, uy, yo diría que... y el... ¿dónde fue el Ray Char ahí? el Ray Char y posiblemente ganara o le quedaba un poquitito claro, yo creo que las malas decisiones de aquí se... no sé compadre, yo diría que acá son los nervios, los nervios de repente te hacen tomar decisiones medio raras y... a todos nos pasa claro, necesita calmarse, jugar un poco más pausada, Natsu no estirar tantos golpes al aire y... sobre todo los lows, tened mucho cuidado con ellos mira ahí, lo pilló con un launcher no, lo acerta le tira un save se cubre el de abajo, pero... no lo castiga está presionando con Steve muy bien uy, excelente ¡ay, pero Natsu! ¡Natsu, Dios mío! ¡Uy, se salvó por poquito, ni el rápido Rage Drive de Steve pudo salvar a Roni Manz de que Natsu ganara! ¡Dios! ¡Y la primera pelotita que se lleva Natsu en este round, señor TKD! Natsu está ahí presionando Roni Manz tampoco se da por vencido un saludo para Natsu buena, cabros un saludo ahora sí, saludo para el Chimobo ¡Salud! ¿Qué pasa? ahí tiene el proyecto Jiren, güey el proyecto para Jiren, güey terminó la pelea esto se acaba con la victoria de Roni Manz 5 a 1 5 a 1 ganó Roni Manz muy bien peleado por Natsu igual, felicidades por Chastur o sea, por Chastur buena por Natsu pero también por Chastur porque está aquí apoyando aquí el top 8 de la liga de Steam actualicemos ahí el bracket compadre porque eso sí lo sabemos hacer claro y ahí que cargue porque la fibra óptica está media mal en nada a veces te pido ahora viene mi compadre Chastur mira viene el señor productor versus el Fido oye mi compadre Fido hace tiempo que no lo veo ¿y qué pasó con? ¿es otro Fido o el Fido que yo conozco? se mamó de OSD porque no lo veo con el nigga ahí tío BJ se va a enojar chiquillos gracias por los que participaron felicidades a Roni Manz felicidades también a Natsu por la pelea felicidades chicos ahora vamos a la siguiente ahora por favor pedimos que os salgan de la sala para por favor os salgan de la sala por favor necesitamos vuestra presencia fuera de la sala a ver a ver hay que invitar a los otros cabros ahora si pero uy compadre ya 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 esta para acá voy a invitar a los otros chiquillos porfa por supuesto por supuesto un conversion en el list de jugadores invitar jugadores vamos a ver hay que invitar a Fidovsky a ver si no la sala hay por la de dos ya dos si ya dale vamos a hacer una solución de sala lo siento chicos ver disolver me encanta lo que tú haces eso será que puedo manejar aquí el si dale 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 la segunda pantalla vamos a ver crear sesión vamos a hacer la número de ronda espacios privados le tengo que poner uno acá ah no lo máximo de anticipante listo ahi esta bien ahora si ahora se viene mi compadre a la con mi oro si pero esperate un poco ahi esta cargando hay que buscar al Fidovsky estará conectado primero que nada Fidovsky oe Fidovsky como se llama el Fidovsky se llama Fidovsky igual que en si cual cual dale no aparece conectado mi compadre no esta conectado todavia a ver voy a ver si lo puedo contactar por chat yo estoy escribiendo aqui en whatsapp ah ya dale dale mientras tanto voy a nuestro señor director aqui esta escribiendo en whatsapp ok mientras tanto voy a actualizar aqui el chalon si oye yo cacho que deberiamos considerar seriamente tomar la oferta de la fibra del streak porque se demoro un kilo cargar el chalon jajajaja 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 mentira señor director es broma ya ahi esta el chalon actualizado por si lo quieren ver ahora solamente falta que aparezca Fidovsky y estariamos ready ah si y tambien hay que cambiar los marcadores Cambiamos al tiro los nombres, no se quien irá primero, pero ya, vamos a poner a Chepa primero lo vamos a poner. Chasto, I, R, A, B. A, B. B, C, T, I, B, B, H, C. De aquí dice Fycki, ahora se ha conectado, así que eso, hasta donde se deja eso porfa. Hasta donde se sigue siendo se deja menos que el tipo. No sé si el gatito quiere comida o quiere ganiñón. Ahora se quiere ganiñón. Ya con desaguardo. Ok. Ahora confirm player. Voy a tener el mouse. Y Overrally Scores, ese es para que se resetee, ¿cierto? Ya buenísimo. Pero no lo ocupa ya otra vez. Ah, sí. Con Ronnie Maynard. ¿Qué? Lo ves, lo ves. Sí, pues sí estabas viendo lo ves. Ah, pero me pusiste a confirmar player. Sí, pero se resetió bueno. Agámonos de nuevo. Ahí está. Chastos. Ah, aquí tengo... ¿Para D no? No, vamos. Hay que poner el nombre... Ahí está, ahí está. Dale. A ver. Eh, Fido empezó. Ahí está, Fidos. El Fido aquí. El Fido aquí. Aquí está Muchillo trabajando para ustedes, que están en un momento. Fido se habrá conectado, hay que ver. Porque sí. Ah. Ah, ya. Para no confirmar de buena fuente que Fido debe estar ahí conectándose. Pero... Acá. ¿Por qué se resetea a Natsu y...? Ah, ahí está. Ahora está. Ahí sigue. Le faltó el final... El Fido. Pero ya ahí no está. Es que abajo sale el nombre completo, pero ya la misma. Ah. Ah, chau. Está bien. Sí, está bien. Bueno. Ya. Ahora, entonces... A darle. Veamos si es que Fidito se conectó para invitarnos. Le estoy comentando. Los AR le pegan a las puras mujeres. No. Ese... Ese comentario... Compadre, si eso llega a ser verdad, requiere un baneo así pero... De forma violenta. Se autofuna ahí. Su Funa de forma violenta. Funa AR por machistas opresores y golpeadores de mujeres. Golpeadores de rubias. Ahí se conectó mi compadre Fidosky. Vamos a invitarlo al toque. Invitado Oesi. Ya. A ver, si quieren destacar esto. ¿Tienen el micrófono? Ya, miren. Escuchen esto. Esto es mejor que el llame de Qdasa, chiquillo. ¿Cuándo se conecta el USB? Sí, por supuesto. ¡Ah! Se elevamos. ¿Se escuchó? Está bajo el volumen. Sí. No. Intento punzado de chiste de Chastur. Ah, pero eso hay que... Esto hay que... Mábalo al guardacán. Pero cambiamos el puesto, para que tú juegues más cómodo. No se sabe que hay que caer. ¡Que bien! ¿Qué nos vamos a ver? ¿Pero es que salimos con esto? Saludos, chicos que están en stream. Saludos, saludos, saludos. Ya, ya, ya. Voy a empezar la sesión esta. ¡Se frició! ooo tenemos un problema en el stream ya no unos segundos se ultra requete contra mammo vamos a tener que volver a abrir y cerrar el juego parece vamos a tener que volver a cerrar el Tekken parece vamos a tener que llamar a nuestro querido amigo chip control al suprimir esto pasa cuando compréis PCs de medio pelo pasáis a las mejores familias la economía está tan mala no? nuestro amigo oye es el administrador de tareas aquí no funciona acá está verdad parece que lo has tapado con el PC ahí está, se abrió de este lado tenemos un problema con la PC Master Race pero ya lo vamos a solucionar si, el PC Master Race es ultra requete contra mammo pero tranqui, tranqui, tranqui todo tiene solución un cachito jajajaj pero no sé es que, oh si esto me ha pasado a mi también un momentito, momentito justo ahora viejo, justo ahora esto pasa ¿sabes por qué pasa? por culpa de lo energético ya 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 se corta la transmisión un par de minutos cabros se corta la transmisión un par de minutitos pero volvemos en lo que canta un gallo exactamente al toque o sea, enseguida denos un segundito por tanto dale like, dale like, dale like dale like, dale like dale like, dale like estrellitas y todo suscribanse nos vemos, volvemos al toque disculpen sigan a Mariño en su OnlyFans oye, si recuerden recuerden seguir a Mariño en OnlyFans tiene su pack más reciente subido jajajaj me contó un amigo que es fan chucha ya chiquillos volvemos enseguida volvemos al tiro todavía estoy todos estamos acá todavía ya no en que nos Gracias. Gracias. Gracias.